A partir de este lunes 3 de agosto, se prohíbe la entrega de bolsas plásticas al pequeño comercio. Para dar a conocer los detalles de la ley, la Ceremi del Medio Ambiente Mónica Saldías visitó el local comercial Spot Market, uno de los tantos locales que se han adelantado a la entrada en vigencia de la prohibición. Este 3 de agosto se cumplen dos años desde que se publicó en el diario oficial la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Recordarles también que nosotros ya contábamos con una iniciativa por parte de la municipalidad, que es la ordenanza que prohibía el uso de bolsas plásticas. Y ahora con esta ley logramos llegar a todo el comercio, los grandes y los pequeños. El día 3 de agosto se elimina por fin completamente el uso de bolsas plásticas en todas las pymes y en todos los comercios, en retail, supermercados, minimarket, etc. Así que invitarlos a todos a que a partir del 3 de agosto vengan con su bolsita de cualquier tipo que sea reutilizable para aportar a nuestra Patagonia de dejar de contaminar con estos desechos plásticos y vengan a comprar con su bolsita. La ley establece multas de hasta 5 UTM, unos 241 mil pesos, por cada bolsa plástica que se entregue de manera indebida. Esta multa es para el comercio, no para los clientes. Para la determinación de la multa se considerarán las siguientes circunstancias. El número de bolsas plásticas de comercio entregadas, la conducta anterior del infractor y la capacidad económica del infractor. La fiscalización dependerá de los municipios y las sanciones serán aplicadas por el juzgado de policía local correspondiente.